Hoy vamos con uno de esos términos que se han venido poniendo de moda en la gestión del talento de las organizaciones Learnability Learnability El concepto forma parte del cambio al cual hemos venido asistiendo en la gestión de las organizaciones durante este siglo XXI Deja constancia que los profesionales tendrán que actualizar sus conocimientos con una mucha mayor frecuencia de lo que lo hacían en el siglo anterior La obsolescencia del conocimiento podemos decir que claramente se ha incrementado Podemos definir Learnability como la capacidad de aprender nuevas competencias para adaptarse a las exigencias del sector donde desarrollas tu profesión Progresar en él y así poder asumir más responsabilidades En el nivel individual se trata de una competencia que combina la capacidad de aprender y el gusto o la curiosidad Por investigar, buscar nuevas fuentes de conocimiento y observar el desempeño de los demás Es decir, en cierta manera convertirnos en una especie de explorador del conocimiento Preocupado por ver de qué manera puede ir mejorando sus capacidades Y por qué no, también ser un poco inconformista para ir tratando de buscar nuevas respuestas a retos cambiantes Pero como todo, la organización también tiene mucho que decir para facilitar que los profesionales desarrollen esa capacidad de Learnability Y lo puedan hacer fundamentalmente a través de tres aspectos En primer lugar, generando un contexto que lo pueda animar Reconociendo y guiando esa facultad de ir aprendiendo a lo largo de su carrera profesional El estilo directivo predominante en la organización va a ser fundamental Para poder fomentar esa curiosidad de la que estamos hablando Y la exploración de nuevas formas de hacer las cosas Sin miedo a salirse del guión En segundo lugar, aportando recursos que por sí mismos sean valiosos para el aprendizaje de los profesionales de la organización Implica que la empresa tiene que ser un buen curador de contenidos Bajo el concepto de Learnability, los recursos están ahí para que sea el propio profesional El que tenga la iniciativa de aprovecharlos Sin que formen parte de un itinerario previamente establecido Como puede ser el caso de las áreas de la formación normada o compliance No obstante, también ciertos itinerarios específicos pueden formar parte de este concepto de Learnability Cuando se identifica que un grupo de profesionales tienen curiosidad por alguna materia Y en tercer lugar, orientar sobre aquellas destrezas o competencias que van a ser importantes para la organización en un futuro cercano Esto es necesario porque como cualquier parcela dentro de la gestión de las empresas Es conveniente que el desempeño individual de los profesionales esté alineado con el de sus equipos Y con las líneas estratégicas de la organización Así pues, una empresa consultora puede estimular la Learnability de sus equipos Haciéndoles llegar novedades o estudios sobre algunos sectores específicos Que puedan estar en crecimiento dentro de la economía De esa manera, esa Learnability puede llevar al desarrollo de nuevos servicios para clientes También podría, por ejemplo, organizar jornadas específicas con expertos externos De cuyo conocimiento se puedan beneficiar esas personas de dentro de la organización Estos son dos ejemplos que les pueden llevar en el futuro, por ejemplo, a desarrollar nuevos servicios Para clientes o sectores en concreto De manera que la organización se diferencie de su competencia directa Las consecuencias de desarrollar la competencia de Learnability dentro de la organización Son muy positivas y muy claras En primer lugar, implicación En cuanto a que el profesional va a encontrar un espacio dentro de la organización Donde desarrollar sus capacidades A través de las cuales va a facilitar el éxito de la empresa también Es decir, va a facilitar el sentido de propósito del profesional En segundo lugar, claramente, nuevo conocimiento Porque la organización contará así con profesionales mejor preparados Más al día Que sean capaces de innovar en la actividad en el día a día con proactividad Y en tercer lugar, adaptación al entorno Indirectamente se promociona el cambio Se vive como una experiencia natural en la sociedad y en la economía de hoy en día Y será mucho más sencillo que los profesionales encuentren en esos retos Una parcela donde realizarse profesionalmente y ser exitoso Es cierto que para los encargados de talento en las empresas Promover la Learnability no es una tarea muy sencilla Ya que se trata de transformar o de generar un entorno de trabajo Que implica dar autonomía, dar libertad al profesional Para que finalmente haya un impacto en los resultados de la organización Para ello, los programas de Learnability incluyen aspectos tales como Programas voluntarios de formación con talleres presenciales Jornadas de intercambio y contenidos online Espacios de trabajo, incluso físicos Que fomenten la creatividad y el contacto entre los profesionales La distribución de casos de éxito sectoriales o de la propia empresa Programas de mentoring Redes de colaboración, temáticas específicas dentro de la empresa Que también puedan contar con expertos externos o asociados Canales de actualidad acerca del sector donde participa la organización, donde compite Promover la diversidad en todas las facetas Crear equipos interdepartamentales, aportar recursos tecnológicos, etc. Si quieres compartir tu propia experiencia en el tema o realizar una consulta Hazlo en los comentarios de este vídeo Haré encantado de charlar contigo sobre el tema